La única mujer que no abandonó a Juan Carlos después de ser expulsada de zarzuela, no Doña Sofía. Como no podía ser de otra forma, la infanta Elena está más que preocupada por su padre. Y es que, si bien es cierto que la hermana del rey Felipe no aprueba muchas de las conductas de Juan Carlos y, también lo es que tiene muy buena relación con él. Es, de hecho, la que mayor contacto tiene con el emérito. Es por eso que, ahora que faltan apenas días para que se haga público el comunicado oficial en el que según Jaime Peña Fiel la corona comunicará que Juan Carlos sí abandona la zarzuela, su hija mayor está rota. Pero ojo, no tan solo por la decisión y por el futuro de su padre más allá de la capital española, sino también por los últimos resultados médicos que revelan que el estado de salud del emérito no es precisamente el mejor. La infanta Elena está muy preocupada. Y es que parece ser que todo el lío que está provocando el emérito ha provocado que el propio Juan Carlos acabe en una depresión muy fuerte. Pilar Eire, una de las periodistas mejor informadas de lo que ocurre en la familia real, así lo ha asegurado en muchas ocasiones. La única pega es que me dicen que de salud está bastante jodido. El emérito, al margen de sus evidentes problemas a la hora de moverse, se encuentra deprimido al ver que su familia le ha abandonado y, sobre todo, que su legado se ha ido al traste. Por su parte, Peña Fiel, que aseguró ayer en todo es mentira que este sábado o domingo sacarán un comunicado de zarzuela diciendo que dadas las circunstancias el rey emérito abandona zarzuela. Será un comunicado y punto. No saldrá nadie a hablar, también apuntó que el título de rey no se lo pueden quitar, ni cambiando el decreto de 2014. Me da mucha pena, Juan Carlos está enfermo, abandonado por su propia familia, no tiene apoyos de nadie. Lo más triste es que hagan salir al rey de su casa. Como es lógico viendo el panorama, la preocupación de la infanta Elena no es que sea menor precisamente. Elena, el ojito derecho. Doña Elena adora a su padre y nunca hará caso a las informaciones por muy veraces que sean. Es su padre y siempre estará a su lado, cuenta este diario, de forma rotunda, una amiga de la duquesa de Lugo. Juan Carlos y su hija mayor siempre han tenido una relación muy estrecha. La infanta Elena ha sido siempre su ojito derecho. Pero, tras la forzosa jubilación del padre y posterior operación de corazón, la cosa ha ido todavía más. Cada vez es más frecuente que padre e hija pasen tiempo de ocio juntos. Comparten afición por la buena mesa, los toros, la casa, la vela y los chistes. Pero, lo más importante, ella es la más borbón en carácter de los hijos de Juan Carlos. Esa cercanía le ha permitido a Elena actuar de media de hora en favor de su hermana en los momentos de más tensión familiar. Y es probable que lo esté haciendo ahora. Adora a su hermano también. Elena teme la decisión que vaya a tomar el rey respecto a su padre, porque están recibiendo muchas presiones por muchos lados. Pero si tiene que elegir, tirará hacia Juan Carlos. No lo dudes, añade la misma fuente. Desde que Juan Carlos dejó el tron y sus problemas de movilidad se han ido enquistando, la compañía de su hija mayor es cada vez más frecuente. Cuando se terminó el confinamiento, la duquesa de Lugo pasaba casi todas las tardes por zarzuela ver a su padre. Se sentaba un rato con él en el jardín si el tiempo lo permitía. La vida actual del infante Elena, ahora solo como familia del rey, transcurre más tranquila que nunca. Reside en una casa amplia en el barrio del niño Jesús de Madre. Madrid, muy próxima al Parque del Retiro. Continúa trabajando como directora de proyectos sociales y culturales en la Fundación Mafre. Y, de vez en cuando, su hermana sigue contando con ella para actos puntuales que son remunerados a la pieza, porque su estatus actual no cuenta con asignación fija. Si Felipe VI decide hacer caso a los que le piden que eche a su padre de su residencia de zarzuela, la infante Elena no tendría problema en acogerlo en su casa. Es la única de las siete mujeres que, pase lo que pase, siempre será leal al emérito. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.